¿Vieron cuando preguntan cuál fue tu primer videojuego? Bueno, yo soy incapaz de entender cómo hay gente que dice muy segura cuál fue. Literalmente, no entiendo cómo alguien es capaz de acordarse de eso. Así que si esperan que les diga cuál fue mi primer juego, lo lamento. Pero yo puedo hacer un poco de memoria y reducir las posibilidades a 5. Super Mario Bros, Contra, Popeye, Skyfree o Time Comando. Es un juego creado por Adeline Software y lanzado en 1996. Y de algo estoy seguro, fue el primer juego que tuve en versión física. Bah, en realidad no era mía, sino de mi papá, pero eso no importa. Recuerdo pensar que Time Comando era una aventura épica, viajando por distintas épocas y viviendo aventuras. Aunque después de ver un poco de gameplay podemos decir que envejeció bastante mal. Sí, esto va a ser uno de esos videos donde vemos un título que jugué en mi niñez y alegrarme de que mi gusto en videojuegos haya mejorado. Así que les propongo lo siguiente. Compré la versión de GOG, así que tenemos acceso al manual y unas cosas más. Entonces, veamos un poco de las críticas que tiene el juego en esta tienda y después revisemos estos ítems que da GOG incluido el manual. Luego, ponen un pequeño gameplay reaccionando a los primeros niveles del juego y explicando los horribles controles. Y para agregarle una extra dificultad lo pondremos en difícil. Espero que les guste. Porque a mí no. Actualmente tiene un 4.2 de 5 en GOG. Es decir, alguien que nunca lo jugó puede ver esto y pensar que es un clásico oculto o algo similar. Pero nosotros ya sabemos que esto es mentira y que este título es injugable. Actualmente, la crítica más votada positivamente es de este usuario, que dice lo siguiente. Cuando este juego salió, me maravilló los diversos mundos, la variedad de armas y los sorprendentes gráficos. Jugándolo hoy en día, se nota que envejeció. Para fanáticos del juego, quienes deseen revivir memorias pueden disfrutarlo. Pero no lo recomiendo para aquellos en búsqueda de un gran título. Los controles son lentos y poco responsivos. Los niveles son cortos y hay muy poca rejugabilidad. Con todo esto dicho, fue un título importante para su tiempo. Y para la gente que desee ver qué era el tope de gráficos para su época. A ver, no estoy tan en desacuerdo con lo que dice este fenómeno, pero me parece que incluso los amantes de este juego van a jugarlo y van a pensar que los controles son lo peor que les pasó en su vida. Y lo digo seriamente, son muy malos. Después, dudo mucho que haya sido un título importante para la época, viendo cómo la historia misma se terminó olvidando del mismo. Pero bueno, vamos a buscar otra crítica. Filtrando por las positivas, podemos ver a mucha gente que tiene recuerdo con este título. Es decir, que lo juegan en su momento y siempre va a estar afectado por la nostalgia que le tiene la gente. Mientras que las negativas, hay algunos con conspiraciones con respecto a gente que es pagada para escribir reviews positivas. Cosa que no tiene sentido, especialmente para un juego de 1996 que solo lo van a comprar gente que lo jugó en su época. Es decir, estúpidos como yo. Otras negativas dicen que el juego está incompleto y le faltan ciertas cosas y eso es culpa de la misma GOG. No es la primera vez que pasa algo así, pero bueno, toca acostumbrarse. En el resto de críticas todos se quejan de los controles, así que espero que estén preparados para esto. Bueno, veamos con qué cosas hay si trasvienes el juego. Tenemos artworks, un avatar para el perfil de GOG, el manual, un panfleto de referencia que seguramente tenga los controles, y por último un wallpaper. Propongo ir en orden, así que vayamos a los artworks. Bien, acá tenemos otras dos carpetas, renders y sketches. Supongo que podemos ir en orden también. Buenísimo, tenemos otros archivos para ver el arte del juego. Vamos con el primero. Este es el edificio donde ocurre la historia. Soy consciente de que todavía no mencioné nada de la misma, pero en el manual se explica, así que esperemos a llegar hasta ahí. Pero más allá de eso, podemos ver que a pesar de los años, el render en sí es bastante lindo y trabajado, por lo que podemos esperar una buena calidad. La verdad no sé qué decir. La primera imagen se veía muy buena y el resto... Bueno, esta imagen parece la típica que suben a Instagram, diciendo Miren, me corté el pelo y es un primer plano del culo. Esta honestamente está bastante épica y parece estar bien hecha. Esa cosa de colores enormes es un virus de computadora. Sí, es un virus de computadora. Ya vamos a explicar qué pasa en este mundo. No pienso hacer comentarios al respecto. Pero con esto vamos a salir de los renders y vayamos a la carpeta de sketches. Para los aficionados del desarrollo de videojuegos, esto es muy interesante. Un arte conceptual de los diferentes niveles que nos vamos encontrando, con enemigos e imágenes ilustrativas. Sinceramente esto es súper interesante. También podemos ver un poco de las ideas que se manejaron a la hora de crear un título. Pero bueno, ahora saquémonos lo que resta del medio. Acá tenemos el avatar que probé Go. Y ahora sí, algo interesante. El manual. Muy linda portada mostrándonos el hermoso artwork del juego. En serio, yo no soy ningún profesional de diseño. Es más, considero que tengo bastante mal gusto. Pero dale, mirá lo que es esa fuente. Me parece espantosa. Pero bueno, en este texto dice lo siguiente. Tu misión es destruir el virus que ha invadido la computadora principal del centro táctico histórico. El juego te pone a través de 8 niveles basados en importantes épocas de la historia de la humanidad para llegar al noveno nivel, donde se encuentra el virus. Para hacer esto, a medida que juegas, debes obtener la mayor cantidad de chips no infectados. De este modo, enviarás todos estos circuitos sanos a la computadora principal cada vez que llegues a un punto de envío de memoria. Pero cuidado, el tiempo está en contra tuya, ya que el virus ataca constantemente a la computadora. Cuando la memoria esté completamente infectada, el juego se acaba. Tu trabajo se verá complicado debido a la gran cantidad de enemigos virtuales a los que enfrentarás, por lo que debes eliminarlos lo más rápido posible. Sí, en teoría suena súper épico, pero ya lo van a ver. Luego tenemos la explicación del menú principal, los controles, las opciones gráficas, una descripción de la interfaz in-game y una pequeña descripción de todos los objetos. También un apartado de trucos sin consejos, los cuales son completamente inútiles, así que los voy a ignorar. Lo siguiente es este panfleto de referencia que es ridículamente largo y también me da pie a que puedan ver los hermosos controles, pero ya voy a hablar de ellos en la sección de gameplay. Como último elemento disponible, tenemos unos wallpapers que son todos los mismos, pero recortados para diferentes resoluciones. Así que sin más preámbulos, vayamos al gameplay. Bueno, esto es la pantalla principal de este juego en particular. Como ven, tenemos una mitad y mitad de cara a nuestro protagonista, mirando a la nada, pensando en todo. Así que nada, más que nada, voy a repasar un poquito para que vean las limitadas opciones. Tenemos resoluciones de 640 x 480, o sea, estamos tirando flores. Puedo seguir texturas sí o texturas no, ya está, se terminó. Y poco más, la verdad. Tenemos control que no lo pienso tocar, porque total el control es inexistente. Ya lo van a ver. Vamos a comenzar una partida. ¿Y por qué digo lo del control inexistente? Bueno, ya estuve jugando esto, y si yo lo voy a cargar partida, van a ver este sistema rarísimo de cargar partida. ¿Cómo funciona? Bien, la tira de la izquierda del todo es muy fácil y la tira de la derecha del todo es difícil. O sea que esto es fácil, o sea que es muy fácil a la izquierda, la segunda columna es fácil, la tercera columna es medio, y la cuarta columna es difícil. Como verán, tengo avanzado el juego en la de fácil, y se van a preguntar, ¿por qué? Tipo, ¿por qué estoy jugando fácil? Bien, los controles de este juego es la cosa más asquerosa que van a ver en su vida. Es más, en normal, nomás llegué al final del nivel 1 y me mataron tantas veces, pero tantas veces, que me cansé. Así que hoy vamos a hacer algo distinto, y divertido, porque estuve practicando, pero no en esta dificultad. Vamos a intentar, mientras explicamos cómo funciona el juego, jugarlo es difícil, a ver qué sale nomás. Para divertirnos un ratito, y de paso hablamos un poco del juego. Tiene un poquito de tearing la pantalla para ustedes, no para mí, porque, la verdad que no sé muy bien por qué. Es muy raro, no sé si es por los FPS, es por la resolución, por qué, pero pruebe distintas configuraciones, y esta es la que menos tearing llegan contra la pantalla. Con esto dicho, están escuchando un poquito la música. Pero bien, vamos a explicar los controles, ahora que estamos acá y el juego está pausado. Mentira, vamos a movernos y lo divertimos. Bueno, obviamente este juego funciona con controles tanque, como están viendo, podemos ir para adelante, para atrás. Después, si nosotros pulsamos espacio, interactuamos con el entorno. Ahora, como no hay nada para interactuar, el personaje hace esta animación buenísima. Después, esto es muy importante, si apretamos control, podemos empezar a pelear. Si apretamos arriba, pega una patada, o hace un ataque largo, fuerte y lento. Si apretamos derecha, ataca con la mano derecha, y apretamos izquierda con la mano izquierda. Y si apretamos para abajo, los cubrimos. Todos estos controles son presionando control. Ahora, si apretamos alt, podemos hacer pequeños esquivos, ¿no? Esto es importante. Pero si apretamos alt y para arriba, hace este salto, que es para nada tosco. Muy bien. Y ahora van a ver por qué esto de que apretando alt haga esto es un problema. Acercándonos a este enemigo. Pero bueno, el objetivo del juego es agarrar estos chips azules. Miren, ¿ven? Ahora estoy en modo combate. Cuando estoy en modo combate, el protagonista hace el salto para adelante. Pero si no apretó alt, no hace el salto para atrás. Ah, sí, algo del tema de dificultad, difícil, es que no te apunta automáticamente. Pero bueno, como les estaba comentando, El objetivo del juego es, antes que me distraiga, es conseguir estos chips azules que hemos encontrado y depositarlos y para mandarlos a la máquina principal para que evite que el virus se propague. La propagación del virus la vemos arriba. Viene una barrita de colores falopos que se está llenando. Esa es la distribución del virus. Y para hacerlo tenemos que encontrar unos puntos azules o llegar al final del nivel. Ahora vamos a encontrarlos. Bueno, el sistema de combate, como están viendo, es muy... Esta es la estrategia más fácil que encontré para poder matar a los bichos, porque les juro por Dios que esto es difícil. Esto obviamente no lo inventé yo. Lo saqué de una speedrun que vi porque era imposible. Les juro por Dios, peleaban difícil y me mataban. Pero bueno, el juego también dispone de distintas armas. Como están viendo abajo, ahora tengo una roca, que estas las puedo tirar. O si acá hay un secreto, que es que si investigamos acá, conseguimos un cuchillo. Las armas son, como se lo pueden imaginar, un parto para usar. Son horribles. Pero bueno. El problema del salto que estaba comentando antes es que si nosotros nos apretamos salt, podemos movernos hacia los costados. El problema es que cuando estamos en combate nomás podemos pegar un pequeño salto hacia adelante. Este me está tirando piedras. A ver cuando termina. Vamos a tirarle nosotros. Me quedé sin piedras. Podríamos usar el cuchillo que estamos, ¿no? Uf, le pegué fuerte. Bueno, lo importante es eso, el tema de los chips. Bueno, esta arma es muy importante para este nivel porque... la que tiene el tipo este. ¿Se acuerdan que dije que era difícil el juego? Bueno, como ni siquiera llegué al primer checkpoint, el juego me va a hacer empezarlo de vuelta. Va a ser divertido esto. Bueno, pero mientras que empiezo de vuelta, puedo explicar. El tema del salto es complicado por el simple hecho de que... o te complica el juego por el simple hecho de que vos a lo mejor vas a querer hacer un salto para los costados, después uno para adelante, y vas a estar presionando pulsado Alt. Y eso lo que va a hacer es que hagas el salto de... como si fuera de plataformas. ¿Me explico? Bueno, flaco. ¿Vas a seguir corriendo o vas a pelearme una vez? Dale, flaco, que viene virus. Bueno, para, 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 para. No, 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 cámara, no. Creo que aquí hay un secreto. Sí, yo sabía. Mentira, no es que lo sabía. Lo saqué del speedrun. Imagínate hacer un speedrun de esto, por Dios. Acá hay otro secreto, pero si lo activaste cae en... Bueno, lo importante es, acá es encontrar al enemigo y clavarlo contra la pared. O sea, contra un lado, así no tiene la opción de irse para atrás como lo hizo el otro bicho. Vamos a ver que acá sé que hay un secreto. Quiero mostrárselos. Y apenas lo haga voy a irme para atrás porque caen piedras. Bueno, pero lo importante es esto. Al final del juego también tenés como porcentajes de que también lo hiciste o que también no lo hiciste. En las dificultades fáciles, muy fáciles, te dicen dónde hay un secreto. Creo que acá hay otro. Pero no sé bien a qué altura. Sé que... Ahí está. No se ve la animación, pero está ahí. Me parece importante mostrárselo más que nada para que vean hasta qué profundidad llega el juego. No, a este lo voy a matar con... ¡Ay, ay, ay! Como ven, cuando apretan alt, el juego se enfoca en el enemigo que tenés más cerca y te afecta a los altos esto. A ver, vení para acá, flaco. Lo importante es que no acercarse mucho para que no se active el que tiene... el que tiene el palo grande. ¿Dónde sale el nombre ahora? Bien. Y ahora ese lo vamos a matar con las piedras. Ahí viene. A ver, pará. También se activa... Vení más cerca. Ahí está. Ahí se activa la otra, que cuando matamos a este... Bien, bien, bien. Listo, listo, listo. Bien. Estos cuadritos de color como naranja, amarillo te curan la vida. Y nuestro objetivo es llegar... Vamos a agarrar las piedras porque son útiles. Creo que por acá hay otro secreto. Ahora lo vamos a chequear. Ah, buenísimo. En difícil no aparece. Bueno, ahora vamos a... Acá hay otro secreto. Bueno, normalmente hay unos cuadraditos azules, unas... Ahora seguramente lo veamos más adelante. Bien. Este es buenísimo del juego, miren. Si nos acercamos un poquito... Un poquito más. Aparece una hermosa trampa mortal. Que... Dale, aparece flaco. Bien. La única forma de esquivarlo es saltando para los costados. Porque si no, el juego es tan lento que no te da. Bien. Este mono, la única forma de atarlo es con esto. Con esta arma. Me estoy concentrando porque lo tengo que matar. Ahí está. Este mono te agarra una vez y te mata. Bien. Eso que acabamos de agarrar es el triángulo raro. Es una vida extra. La vida extra se activa nomás cuando nos quedamos sin vida. Y se nos rellena la barra de vida. Es un sistema rarísimo, lo sé. Acá tenemos que ir con cuidado porque van a aparecer dos si homens. Acá hay uno. Esto es lo más difícil que hice hasta ahora, ¿eh? Y ahora tengo que ir con cuidado porque van a ser estas piedras. Que, como ven, hay mucho espacio para esquivarlas. Si no supiera que estaban ahí, las tenía que esquivar en este pasillito de acá. Pero bueno, acá llegamos al final del nivel. No puedo creer que lo haya llegado. No estoy mintiendo, es completamente en serio. Y este cuadrado rojo nos rellena toda la vida. Bien, como ven, el virus está casi hasta el tope. Ah, me faltó un secreto. No sé dónde está. Pero bueno, el virus en la barra de vida está casi lleno. Cuando se llena, básicamente perdiste el juego. Y estos son los circuitos azules que normalmente aparecen durante el juego. O sea, durante el nivel, pero parece que en la dificultad difícil no aparecen. Y su objetivo es que cada vez que ingresas ahí con chips, bajan un poquito la barra de infección. Bueno, segundo nivel de la prehistoria. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Acá tienen que cuidar porque este tipo nos tira piedras. ¡Ay! No hay mucho espacio para esquivar eso. Pero bueno. Acá morí una cantidad de veces insufribles en normal. ¿Por qué? Porque aparecen dos enemigos. Y ya sé que peleamos dos enemigos, pero les juro por Dios que es difícil. Ah, también agarramos una arma nueva que está al final. Esas armas, en todos los niveles, son más que nada para enfrentarte al enemigo final. Bien. Me parece que me vas a matar. Bueno. Fue mejor que... Uy, no. El de la lanza es peligroso porque tiene buen ataque a distancia. Bien, ahora vienen unos monos. Vamos a probar... No. El problema de dificultad difícil es que no puedo apuntar, digamos. O sea, no tenemos un apunte automático al enemigo más cercano. Como ven, las batallas son muy épicas. ¿Me va a matar? Ah, bien. Ahí, como ven, usé la vida extra. Me dejó sin vida. Acá hay igual la otra vida extra, o por lo menos en fácil la vía. Después que vengan los monos, se ve acá a la izquierda que está. Vení, flaco, dale. Bien, acá está la vida extra. La vamos a necesitar. Cuando tenemos vida completa, estas cosas no sirven para nada, así que la vamos a agarrar por agarrar. Y ahora viene otro viejo conocido. Para pelear con nosotros, así que me voy a agarrar el palo. Cuidado que se pueden caer, eh. O mejor dicho, lo puede tirar a este bicho horrible. Cuando tenemos al enemigo en la esquina, es más fácil. A ver, me voy a agarrar el cuadrado amarillo. Y ahora tenemos al primer jefe del juego. Saltar. Sí, es fácil, pero... Uf, casi me caigo. No sabes la cantidad de veces que me caí ahí. Bien. Acá tenemos un tigre y esto a la vez. Es más fácil decir, pelear con esto que hacerlo. Cuidado porque acá se caen, literal. Yo me he caído 14 veces intentando esquivar el siguiente enemigo, que es un tipo que me tira piedras. El tema es que no hay espacio para esquivarlo. Es muy justo. Miren todas las piedras que me tira. Ahora dirán, ¿por qué no usaste vos tus piedras? Porque me olvidé que tenía piedras. Ay, ay, ay. Uy, tengo la vida cierta. Aunque la vida extra me la hubiera necesitado para lo que viene ahora. Esto, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, soy Joey. Ok. Oso Joey. Ay, ¿cómo hago esto? Bueno, no sé bien cómo hacer esto. O sea, sí sé cómo hacerlo, pero es como... Tenemos que esperar a que se suba. Y hay que pegarle con esto que es lento. Ahí está. Y cuidado, no se calla. No, 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 me caigo. Ay. Ahora yo soy Joey. Calmate. Tiene sonidos de bichos recontra comunes como... ¿Verdad, Garfun? Dale, flaco. Dale. Vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Si ustedes ven que estoy como muy cuidadoso con este tipo es porque... La cantidad de veces que me mató en fácil no tiene nombre. Si solamente ahora estoy haciéndole pelea es porque practiqué un montón. ¡Ay, no! Bueno, ahora vamos a explicar qué pasó ahí. ¿Se acuerdan que dije que cuando aprietas alt para pegar los altos hacia atrás y los costados... ¿Se fija el enemigo? Bueno, también hay otra cosa importante de eso. El juego no lo hace con la perspectiva de la cámara, sino que lo hace con la perspectiva del protagonista. O sea que si yo estoy mirando para la derecha y... O sea, si yo para la cámara le apreté el botón de derecha tendré que saltar a la izquierda, no funciona porque funciona en perspectiva el personaje. Sí, los controles son un problema en este juego como podrán ver. Así que vamos a intentar la vuelta. Tenemos que empezar desde el principio, quizás lo hacemos mejor que la primera vez. Así que seguramente corte hasta llegar hasta allá. Creo que no expliqué cómo es el tema del combate, bueno... O básicamente cómo es la estrategia del combate para no pasarla tan mal. Bueno, es básicamente hacer un ataque para arriba. Y después uno para los costados para que agarre la vida extra. Ahí está. Bien, y básicamente... Porque si hacemos todos para arriba, hay unos frames de idle que los enemigos atacan. Y si hacemos todo para los costados, también. Entonces si hacemos... Como ven, no hay tiempos de frame idle para que los enemigos nos puedan matar. Ay, bien. Van a decir, la paso excesivamente mal con los saltos. Y es verdad. Porque no son precisamente fáciles. Uy, estoy complicado. Bueno, acá voy a intentar tirarles piedra al tipo este. Antes de que él me tire a mí. A ver si aparece en pantalla. No, ¿verdad? Ahí apareció. Ay, me voy a caer. Me juego con un miedo a caerme. No. No, no, no. Ay. Me caigo, me caigo. Bien, se cayó él. Miráte cómo está de vida. Dale. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, como ven, este juego está muy bien hecho, muy bien balanceado y muy bien programado. Porque no sé si acaban de ver lo que pasó. Spawneé con la vida extra. Y bueno, spawneé cayéndome. Yo literalmente sabía que iba a ser difícil, pero pensé que iba a renegar más en la primera parte del nivel. No tanto a la segunda. Ok. No, no me pegues. Otra cosa que pueden escuchar es la música. La música solamente se reproduce cuando nosotros pegamos a algún enemigo. Ni siquiera cuando un enemigo nos pega a nosotros. Nosotros un enemigo. Cuando conseguís que el enemigo se quede en una esquina. Y lo atrapás y le empezás a pegar. Está bueno. Pero cuando el enemigo te lo hace a vos, no está muy bueno. Vamos a ver si ahora nos fallamos. La estoy pasando muy mal jugando esto. Yo sé que parece que no, pero... Está costando horrores. Me duelen los dedos. Y los controles. Morite, 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 por favor. Ahí está. Bien. Bien. Tengo la vida extra. Tengo la vida extra. Tengo la vida extra. Tengo algunos chips más. Bien. Vamos en el segundo intento de la pelea contra este bicho. Si está. Bien. Uf. No, 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 no. Z, ataca, 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 ataca rápido. Digo Z rápido porque si aprieto X cambio a las piedras. Y no me sirve. Vamos, vamos, vamos. Sí, solo un golpe más, solo un golpe más. Dale. No, no. Bien, le damos. Bien, 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 bien. Terminamos la prehistoria. Bueno, no sé si es la mejor frase esa. Casi si nos termina el tiempo, como ven arriba se llena. Pero es eso, el juego es precisamente difícil en algunos sentidos. Más que eran justamente léficos, difícil porque no tenemos ningún tipo de checkpoint. Pero si hubiéramos tenido jugado en fácil o en normal, tenemos estas cosas azules, como dije antes, que funcionan como checkpoint. Ahora yo estoy pensando seriamente, ¿quién es capaz de pasarse este juego en difícil? O sea, el virus se come a la computadora antes de... Ah, tenemos también estas hermosas FNB entre niveles. Y bien, esto no me lo van a creer, porque no tengo evidencia. Pero el nivel 1, hasta donde yo jugué, es el nivel más difícil. En serio, es el más difícil, porque este resultó ser más fácil. Bien, antes de empezar a jugar, como ven a la derecha hay como una pila. Eso es lo que... Ah, y si quieren el código nivel ahí lo tienen. Ahora después mostré la pantalla de códigos. Allá a la derecha hay una pila. Esta pila funciona para que cuando la agarremos se nos duplica la vida. ¿Qué pasa? Hasta donde yo llegué, y entiendo, que me puedo equivocar, es que cuando perdemos una vida, perdemos un... Es decir, cuando usamos una vida extra, perdemos un... Un cuadradito de vida. Ahora lo van a ver. Pero bueno. ¿Ven? Ahí tengo un poquito de vida. Y cuando uso la vida extra, parece que... A ver, vamos a hacer que esta mujer se nos acerque. Ah, como ven, el entorno tapa la cámara. O sea que... Si peleamos ahí, como me pasó a mí al principio, es como... Gracias. Bien, bien, bien. Me dio una daga. No sé si están escuchando la música, pero... Es arte contemporáneo. Entiendo que no lo entiendan. Chai le tendría que estar dando. Bien, bien, bien. Dame el arma. Vamos para atrás. Estos enemigos son más fáciles, en serio, que los otros. No sé por qué. Ahora vamos a ver cosas que a YouTube no le gustan. Ok, este enemigo en fácil no está. Se los digo ya. No sé qué enemigo sea, pero me está tirando jabalinas. No sé. No sé. Dale, cámara. La segunda, por Dios. No sé, hay vida. Pelear contra dos es especialmente difícil. Más ahora que no tenemos algo que nos apunta automáticamente. Ahora viene un enemigo que también es difícil. Parece un... Pero no sé, viene un tipo que la primera vez que lo peleé me mató como cuatro veces, porque... Pega un montón. A ver si viene. Quizás en difícil no está, cosa me parecía rara. Acá está. Bien, fue más fácil de lo que yo pensé. Mi primera vez que lo jugué me retrocedió en las trompadas, básicamente, hasta la otra punta del cuarto. Y me dejó con nada de vida. Como ven, el nivel es muy... Bien, ahí hay uno de estos círculos azules que les dije antes. No sé por qué aparece ahora, porque en el nivel anterior no aparecieron, pero bueno, no me voy a quejar. Para interactuar usamos el botón de interacción y directamente... Si nos reduce los chips abajo a la derecha y mata al virus. Como ven, me quedo con unos chips extra. Y eso es porque el virus... Los tengo de, digamos, de Chang'Wi. Porque el virus no... No contagió tanto a la máquina. No vamos a jugar todo el juego ni de casualidad, porque no practiqué todo el juego. Básicamente practiqué un poquito en normal para que no sea tanta vergüenza morir cada tres segundos. Yo creo que si llegamos... No creo que llegue, pero si llegamos al final del siguiente enemigo va a ser interesante. Pero como ven, dentro de todo el juego tiene cosas rescatables. Es un producto muy de la época, totalmente. Es un producto que hoy en día no puede ser jugado. Es un juego... A nivel jugable, más que nada, es preocupante. ¡Ay! Me sacó toda la vida. Bueno. A nivel jugable este juego es preocupante. Porque... Es muy pobre. El combate es un sinsentido de cosas. No es que... Tenga algún tipo de estrategia o algo. Mi estrategia es básicamente... Pegar y rezar que el enemigo se acerque. Porque si... Se le intenta jugar algún tipo de... Me va a matar este. Porque si se intenta hacer algún tipo de estrategia... No hay estrategia... O por lo menos yo no he encontrado algún tipo de estrategia que sea útil. Como ven, casi me mata. Voy a tener que agarrar esta vida. Si encuentro algún secreto sería buenísimo. Porque, como ven, no tengo vida ya. Pero tengo dos vidas extras, así que eso es bueno. Creo que acá a la izquierda hay un secreto. Acá. Pero no estoy seguro. Ay. Bien, no me da. ¿Qué me es esto? Ay, un coso de vida. Buenísimo. Como ven, también los enemigos son relativamente creativos. O sea, tampoco es... El juego más creativo del mundo. He visto mejores. Incluso en Atari. Bien. Creo que esto era el final de la primera mitad de este nivel. Todos los niveles, o por lo menos todos los que he jugado, llegan... Son dos secciones, digamos, de una época histórica. Por acá no podía dejar pasar, pero cuando avance la cámara sí me va a dejar pasar. Bien. No van a venir, ¿no? Sí, ahí viene. Bien. Bien. Me están acorralando. Bien, maté a uno. Me falta el otro. Pero bueno, es lo que estábamos hablando antes. A nivel juego, es un juego, un producto muy de su época. Quizás incluso podemos decir que fue para capitalizar el tema de los juegos en 3D. Y acá estamos complicados si no consigo vida. Porque me parece que acá hay unos... ¡Ah, ya hay vida! ¡Corre! ¡No! ¡Para! ¡Hicí toda la vida! Ahí está. Como ven, la cámara es buenísima. Igual, yo, sinceramente, les daría un par de puntos extra por el hecho de usar fondos pre... Mejor, más que fondos pre-renderizados, utilizar algún tipo de... Me van a matar. Algún tipo de fondo animado. Bueno, como ven, ahí usé una vida extra y me restó una vida de... Si muere uno va a ser más fácil esto, pero necesito que muera alguno de ustedes. Ahí está, murió uno. Como ven, aguantan mucha vida a estos tipos. Bien, me está intentando concentrar, por eso está callado. Pero nada, es una cuestión de apreciar un poquito los productos de su época, ¿no? A todo esto, yo, en mi memoria, me tengo como un bastante buen jugador de esta cosa. Tengo muchos recuerdos de haber hecho cosas bien. Claramente, ahora jugando, puedo decir que de chico... No tengo problemas en las manos, es un milagro. Como este juego me está haciendo dorar las manos ahora. Más que nada, es la parte de las flechas. Uy, no, esta parte, ya me acuerdo. La jugué muy fácil y me costó un montón. Ok. Acá van a vivir un montón de enemigos. Y quizás en difícil hay enemigos nuevos. Uy, vida, dame la vida. El objetivo acá, hay cinco enemigos. Lo que tenemos que hacer es matar al caballo. Si matamos al caballo, se mueren, pero necesito la vida. Dame la vida. Obviamente, matar al caballo es más fácil decirlo que hacerlo. Me van a acorralar, me van a acorralar. ¿Moriste? Bien, bien, bien. Se murió justito. Cuando se muere, se... Ay, qué caballo de mierda. Cuando se mueren, se va. Ok. Si vienen de a uno, no me enojo, ¿eh? Bien, bien, viene uno, viene uno. Me sirve. Ah, bueno, pero si le pego ya vienen los dos. Bien, 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 bien. No tengo más vidas extra. Estamos muy complicados. Estamos muy complicados. Uy, esto me parece que me acuerdo que pasa. Se abre esto y peleó con un león. Como ven, es muy justo el juego. Igual no me puedo quejar mucho de la dificultad acá porque lo puse yo en difícil. Me va a matar. Ojo, ojo. Lo matamos. Vamos. Bien, 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 bien. Vamos a agarrar la vida. Tiene que haber algún secreto de vida por acá porque... No, no, vengas acá. No, 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 no. Bueno. Bueno, pero como concepto de cómo funciona el juego y qué es el juego y un poquito de time comando, me parece que con esto estamos suficientes. También no sé si tengo la paciencia de volver a hacer todo ese pequeño trayecto que ya hice. Así que nada, antes de irnos vamos a hacer una última cosa que es mostrar el sistema de password. Y no solo eso, sino que vamos a utilizar esto que es un código secreto para pelear. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál soy yo? El que cuando le pegan no es azul, básicamente. Ese es el resumen. Este es un código secreto por si querés sufrir y como curiosidad también tenés a todos los enemigos del juego de fondo. Tengo un arma en el 2, como ven abajo. No sé qué carajo hace porque la verdad que no llegué hasta usarla. Así que vamos a... Ah, mira, si apretás control abajo acá te... Uy. Me van a matar, pero bueno, ya está. Ya básicamente hemos cumplido con el video, como ven. Incluso ya tenemos al oso acá. Ah, muy bienísimo, terminé el nivel. Pensé que era más largo. Bueno, y con esto yo creo que ya estamos suficientes de time comando para el resto de mi vida porque no pienso volver a jugar esto. Quizá la operación de PlayStation 1 sea un poquito más jugable. No lo niego, pero ahora mismo me parece que con esto podemos cerrar lo que sería el círculo de time comando en mi vida. Porque dudo mucho que me lo vaya a pasar. La verdad no me veo con la energía y la dedicación para hacerlo. Y con esto vieron el extraño espécimen que está en comando. ¿Recomiendo jugarlo? No. ¿Recomiendo jugarlo para la gente que lo jugó en su época? Tampoco. Para los que no saben, este título fue creado con los gráficos en mente y la jugabilidad fue lo último a lo que se le prestó atención. Esto es un buen ejemplo de por qué el gameplay es más importante que los gráficos. Porque puede ser rompedor para tu época, pero si terminas haciendo un juego de este calibre no hay gráficos que te salven. Si aún así no te convencí para que no lo juegues, te dejo una crítica bastante entretenida que encontré del juego. Pertenece al canal 3Gordobastardos. Se las dejo a la descripción. Si después de todo esto querés probarlo, creo que la mejor opción va a ser emular la versión de PlayStation 1. O al menos digo eso porque supongo que los controles van a ser un poquito mejores. Pero si querés sufrir la experiencia tan comando a pleno, júgalo en dos bots y divertite. Y con esto llegamos al final del video. Si te gustó, me gustaría que dejases tu opinión en forma de comentario o manito arriba o abajo. Les dejo un poco más de mi contenido en pantalla y si lo desean pueden suscribirse para estar al tanto de mis nuevos videos. Y como siempre, muchas gracias por tu tiempo.